la emperatriz del gueto única y al que anima ella se dio el duro se escuchó como la única y al que anima que hace auto proclama ella sacó un letrero perdón que sea free jamie apoyando obviamente este cantante claro que está siendo llevado un proceso legal por por maltrato sin comentario sin comentario es un man que ya estuvo preso ya se sabe lo que hizo se sabe lo que hace y entonces colocar un cartel pidiendo eso por más que sea tu amigo tratando de justificar lo injustificable eso tenemos invitados por acá creo que es parte y parte tanto de la teletón como de la misma organización de esa tanda yo diría que ella se puede estar auto eliminando para la siguiente esto para la vida para toda la vida no es la plataforma no es la manera porque muy bien pudieron decir esta canción es dedicada para yemil pero a decir free yemil ya involucra el hecho de que tengas que sacar a una persona que ha golpeado a personas que han venido aquí a nuestro estudio creo que el show de anubikis y lo sabemos es un buen show es una animadora con talento creo que se pasó sí con eso se pasó ella se disculpó el día de ayer a través de un live está bien uno puede pedir disculpas cuando se equivoca todo pero tú no sabías que todo todo panamá te iba a caer o tomas decisiones pensando en un solo lado de la moneda y no ve la otra parte y dice oye de verdad es de humanos errar y le puedes decir oye mi mamá mi mamá es mi mamá ella me puede decir deja de hacer esas cosas que lo estás haciendo mal deja de hacer las cosas así estás mal te equivocaste panamá estaba pendiente a lo que se estaba viviendo en la primera tanda de la teletón tres mujeres y no fue precisamente cuando dijeron vamos a la innovación vamos a la parte digital de la teletón hacen el corte ponen en pantalla y el del piso dice 3 2 1 al aire ya sí guzmán no podíamos quedar con las ganas hernández asterisco 20 30 20 31 32 33 34 mientras el bossa está en su momento era la madrina de la segunda hija de joan se tuvo el tema con polo polos a una relación de tres como la de diana carlos camila entonces bueno eso es un tema que generó en su momento bueno entonces ver a estas personas juntas juntas en televisión nunca se pensó pero bueno se dio en la teletón lo que la teletón va a ser posible lo que la teletón la teletón fue fuerte todo sea por los tres millones voy a decir yo creo que ya sin querer buscar política con nadie yo sí vi diferencial de gente muy profesional versus otras personas que no fueron tan profesionales no voy a decir quién es pero si a nivel general se sacó el trabajo de la gente en ese momento joan y queda en el aire en ese momento joan y queda en el aire karine rosario 30 en silueta a las otras poquitas mientras el bossa está y al final tanta peleadera por y quedan solas las tres la gente es bien intrigosa al final mire usted no sabe si ya están solas o no están solas porque uno no publique no significa que está sola simplemente vamos a irles para ap1 vamos a irles para ap2 vamos a irles para no vamos a irles para presentar vamos a irles para decir sinaas